Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo. Parece que se filtra en la primera imagen del mapa de zombies que tendremos en el segundo DLC de Black Ops 3. Y bueno, la imagen la tenéis que tener en la descripción, porque como siempre, todo lo que se filtra no se puede poner en pantalla, te cae un strike de cojones y va para todo el mundo. Por si acaso alguno, pues alguna vez hace una locura por el estilo, que sepa que os puede caer un strike. Ya me ha pasado a mí en un par de ocasiones. Y la tercera no me va a ocurrir. Así que la tendréis en la descripción, la imagen. También, básicamente, pues, no sé muy bien cómo describirla, la verdad. Parece así como bastante chula. Al fondo se ve como una especie de avión, si os fijáis a la derecha, como un avión de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el aire también se ven aviones volando, de la Guerra Mundial o algo por el estilo. No sé si el mapa, pues me imagino que se centrará en la antigüedad, no en el futuro ni nada por el estilo. Así que, no sé, lo que se ve parece una central eléctrica o algo por el estilo, una central de comunicaciones. O parece que estemos por la vegetación, quizás, en una isla o algo por el estilo también. No lo sé, no lo sé. Hay muchos indicios que apuntan a muchas cosas. Pero, como digo, en la imagen, pues eso. El detalle ese de los aviones, pues no cabe duda que va a ser un mapa antiguo. Así que probablemente tengamos a los mismos protagonistas que hemos tenido en el anterior DLC. Nada más, nada más que decir. No sé si, como digo, pues, de qué tratará estos zombies. Bueno, se ha filtrado, por cierto, en la página oficial de Call of Duty. No es una filtración que haya sacado un tío ni nada por el estilo. Para que os quede más claro. Vamos, que la foto es oficial. De hecho, va a haber un tema de este mapa para PlayStation oficial. Por eso se ha filtrado, básicamente. De hecho, la imagen que estáis viendo va a ser un tema en movimiento para todos los que compren el DLC. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, os haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.